Ser periodista tiene estas cosas. Que a veces hay que dar malas noticias. Pero cuando sales a la calle, descubres que cada vez hay más buenas noticias. Y lo más curioso es que no las damos nosotros. Toma, es tuyo. Nos dieron el préstamo. Hasta la gente. En BBVA queremos impulsar esas buenas noticias. Y vamos a hacerlo financiando los proyectos que te ilusionan y nos sacan a todos adelante. Porque eso es lo que hace un banco que siempre responde. Entra en BBVA. Financiamos tus buenas noticias. ¡Gracias!